Falleció por esta crisis de salud Jaider Curier Choles, exalcalde de Río Hacha. El exalcalde de Río Hacha, Jaider Curier Choles, quien se encontraba internado desde hace más de 15 días en unidad de cuidados intensivos de Barranquilla, falló este domingo a causa del 19. De acuerdo con el reporte oficial, el exmandatario de la capital de La Guajira resultó contagiado por 19 y era atendido en Barranquilla por personal médico especializado, quienes daban parte de una lenta recuperación, sin embargo, le sobrevino dos paros cardiorespiratorios, que no logró superar. Oriundo de Camarones, en el distrito de Río Hacha, Jaider Curier fue alcalde de Río Hacha en el periodo 2008-2012 y para las elecciones del 25 de octubre de 2015, postuló nuevamente su nombre a la alcaldía, siendo el ganador en esa época, Fabio Velázquez Ribaneira. Estaba casado con Belén Sanguino, era médico de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México y tenía una especialización en medicina nuclear, además especialista en gerencia pública, profesión que poco ejerció y más bien decidió dedicarse a la actividad política. Actualmente se encontraba dedicado al negocio de finca raíz en Barranquilla. El gobernador de La Guajira, Nemesio Reus, expresó sus condolencias por la pérdida del exmandatario de Río Hacha. Lamento profundamente el beso del exalcalde de Río Hacha, mi amigo Jaider Curier Choles, siempre agradeceré sus palabras, su apoyo y, sin duda, su valioso trabajo por el bienestar de la capital de nuestro departamento. Siempre estará en nuestra memoria. El representante a la Cámara, Antenor Durán Carrillo, también lamentó la pérdida del dirigente político. Lamentamos el deceso del exalcalde de Río Hacha, doctor Jaider Curier Choles, gran servidor, sencillo, honesto y caballeroso. Mis condolencias a su señora Belén, a sus hijos, hermano, familiares y amigos, pasen su tumba, señaló en su cuenta de Twitter. Con tristeza recibimos hoy la noticia de la pérdida del exalcalde de Río Hacha, Jaider Curier Choles. Mis sentidas condolencias a su señora Belén Sanguino, a sus hijos, a sus hermanos y a toda su distinguida familia en este momento de tristeza, escribió. Agregó que esta crisis de salud no se detiene, pues cada día lloramos por nuevos casos de familiares y amigos que se nos van a. Que Dios nos proteja y ojalá la disciplina social se imponga ante tan grande enemigo de la humanidad. Amén y amén. El senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, destacó la labor del exmandatario local de Río Hacha. Mi sentido pésame a los familiares y a todos los amigos del exalcalde de Río Hacha, Jaider Curier. Gran servidor a quien recordaremos siempre por su liderazgo y compromiso con su territorio. Sobre el particular, el exministro de Minas y Energía, Amilar Acosta Medina, dijo lo siguiente. Reconocido por su don de gente, por su sencillez, servicial y amigo de sus amigos, amante de la justicia, que para él era primordial. Y recordó una de las premisas del exalcalde de Río Hacha. En la medida de mis posibilidades, ayudo a la gente porque es importante dar algo de lo que Dios le da a uno. Finalmente, añadió. Le expresamos a la familia Curiel Sanguino, en especial a su esposa Belén, a sus cuatro hijos y a la extensa y apreciada familia riuchera Curiel Choles, nuestras sentidas condolencias por tan sencillo y exhortamos a la ciudadanía de Río Hacha y a la de la Guajira a cumplir disciplinadamente con las medidas de bioseguridad para proteger la salud, la vida propia y la de los demás. Paz en su tumba.